¿Qué pasó camaradas? Aquí me encuentro en BoxFit Campeche, chao, para que todos ustedes puedan aprender un poquito de las técnicas padrotas de las artes marciales, en este caso el box, para que aprendan a tirar unos tamangazos pero elegantísimos, chao, golpe con elegancia, ya lo saben, vamos a verlo, camaradas, vamos a darle al entrenamiento, ahora sí, voy a proceder a ponerme mis mejores garras ad hoc a esta maina, traje mis calcetines de string jumping por si se atraviesa un brinco lincha, listo papi, ¿dónde es el entrenamiento? Chao. Pero siento que él tiene un presentimiento, que todo lo que le he dicho no es más que un cuento, y ya no sé qué hacer, le voy a enloquecer, quiero ser su mujer, y ya no sé qué hacer. Oye, chao, no hay agua aquí, yo ya me cansé, cabrón. Hasta aquí la dejamos, por favor, porque ya no puedo, ya no puedo. ¿Van a tirar maldazos ahorita o nada? Ah, bueno, entonces me quedo, yo los voy a supervisar, para que yo verifique que te están tirando los golpes elegantes como deben de ser. Vamos a ver cómo se vean con todos estos chavos, vamos a supervisarlos. Vamos a supervisar, vamos a supervisar, vamos a supervisar. Hola camaradas, ahora les vamos a dar una cátedra a estos chavos, para que vean dónde están los golpes elegantes, para que vean al maestro, cómo pelea. Vaya, vamos a darle, me voy a poner mi traje. Ustedes, gente que sigue la página de Cara de Chulo y la página de Boxfit Campeche. Hoy, en esta noche, tenemos una gran pelea estelar, señores. Tenemos al gran peleador, pesando 4 kilos, representando el barrio de San José. ¡A cara de Chulo! Representando a la casa, Boxfit Campeche, desde el barrio, pesando 84 kilogramos, esquina color azul. ¡A Vic Johnny! ¡Felipe Contrera! Oye, chavo, no dijiste que estaba grandote. ¡Vámonos! ¡Comenzamos, señores! ¡Inicia! ¿Dónde está la puerta? No importa, queda en una jaula, señor. ¡Preparados! ¡Comenzamos el primer round, señores! ¡Tres, dos, uno! ¡Vos! ¡Y nuestro ganador! ¡Vic Johnny! Camaradas, espero que les haya gustado esta pequeña cápsula aquí en Boxfit Campeche, desde el barrio. Voy a ir al hospital. ¿Dónde está el IMSS, por favor? Ya lo saben, camaradas, no lo intenten en casa. Para los profesionales, vengan aquí a entrenar si gustan. Que no les vaya a pasar lo que... Puede pasar a alguien, ¿no? Que no sabe pelear, echar ahí golpe con elegancia. Ya lo saben, camaradas. Un saludote, un abrazo y que estalle esa vaina. ¡Suscríbete al canal!